¡Ah! Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¡Nakamas guapos! Bueno, bueno, bueno. ¡Buenos días, Nakamas! Y el quinto emperador, y hoy os traigo un debatiño. Que a todo esto me he dado cuenta de que los debatiños realmente son como lo inverso, lo contrario a los PIR. Porque en los PIR, vosotros me preguntáis a mí y yo respondo. Y sin embargo, los debatiños, yo voy a Twitter, pregunto y vosotros respondéis. A todo esto, no quiero que absolutamente nadie me diga que por qué digo buenos días si los vídeos los subo a las 8 de la noche o a hora española. Me da igual, es la costumbre, la manía. ¡Ocho años haciéndolo! El debatiño de hoy, Nakamas, consiste en un tema actual, un tema muy reciente, que todavía no lo hemos asimilado muchos. Porque es algo que llevamos años deseando, algo que de hecho veíamos imposible y ha acabado pasando. Y es que, como muchos sabréis, Sueisha ha anunciado que junto a Netflix y la animadora Witte Studio, animadora de que anima dibujos, ¿vale? No de que está detrás de Oda diciéndole, venga, vamos, Oda, tú puedes. Van a sacar un remake del anime de One Piece, es decir, lo van a hacer desde cero, probablemente por temporadas, empezando lógicamente por la saga de Liz Blue y, bueno, pues, que nada puede salir mal de ahí. O sí. Entonces, el Tito Quinto, pues, a raíz de querer saber vuestra opinión, ha lanzado el siguiente tuit para preguntaros a vosotros. Nakamas, hora de debatir. ¿Qué opináis del remake que vamos a ver del anime de One Piece? Una gran oportunidad, innecesario, opinad aquí. Ah, es para vídeo. Y es que cuando el Tito Quinto dice es para vídeo... ¡Oh! Las respuestas llueven. Como siempre, vosotros responderéis a esta pregunta y yo opinaré sobre vuestra respuesta. Es decir, va a ser algo así como una conversación en la que vosotros no participáis al momento, pero sí de... yo qué sé, lo veréis. Nuestro querido Queroro estrena el videíto con su opinión que dice... Para la gente nueva que viene del live action es perfecto que empiecen de nuevo con One Piece sin relleno con animación actual. Aparte que este Netflix es muy positivo igual. Y esto, bueno, es totalmente cierto y es que a raíz del live action de One Piece, pues, claro, personas reales, no es anime ni manga, está dentro de Netflix... Pues son muchas cosas que han hecho que la gente ajena al mundo del anime, incluso ajena únicamente a One Piece, pues, les llame la atención y den la oportunidad. Y ha habido mucha gente que le ha gustado. Entonces, han despertado cierto interés por la serie, pero claro, de repente ponerte a querer verte 1103 capítulos que va a haber dentro de poco de manga o más de 1000 de anime... Pues, hombre, pues, aleja un poco de la realidad a la gente. Entonces, como bien dice Queroro, esto es una nueva oportunidad para mucha gente que ha entrado nueva o gente, pues, que quiere empezar simplemente One Piece independientemente del live action... Para poder verlo e incluso, como también destaca Queroro, un puntazo que esté en la misma plataforma en la cual está el live action de One Piece. Esto va a hacer, pues, que no tengas ni que salir de Netflix. The Last Zoan opina lo siguiente, innecesario mis huevos... ¡Oh! ¡Pero bueno, Sergio, por favor! Lo va a ver todos los fans, aunque ahora digan que no, solo por curiosidad. Si va por temporadas, le dará tiempo a todo el mundo de seguirle la pista desde el principio y, además, hará que los nuevos fans más impacientes se pasen al anime o manga. Efectivamente, es un win to win. Yo, la verdad que, a pesar de que hay gente que opine un poquito lo contrario, como vamos a ver, creo que no hay nada malo ni negativo en que salga esta opción. Y, efectivamente, si va por temporadas va a permitir a mucha gente que, de manera paulatina, vaya poco a poco entrando en la serie. No es lo mismo verte un anime que no está separado por temporadas ni nada, que pone 1100 capítulos, a, de repente, un anime que está separado por temporadas y van por la temporada 1 en la cual te acaban de publicar 24 capítulitos de nada. Y en esos 24 capítulitos de nada, pues, realmente te están contando 100 del manga, que es toda la saga de Liz Blue. Bueno, Madala está teniendo un poco esa cosilla que yo intentaba advertir con el live action. Yo recuerdo que os decía, a ver, yo tengo esperanzas y tengo algo de hype en el live action y voy a apostar ciegamente por él. Pero recordemos, es un live action, los live action de animes nunca salen bien, es muy difícil que salga bien y, aún así, vamos a apostar, vamos a creer un poco, pero con los pies en el suelo. Aquí no, aquí directamente os invito a poneros las botas que tiene Vegapunk, que quitan la gravedad y salir volando para arriba y el hype por las nubes, a chuparla. Porque, sinceramente, que empresas tan tochas como Netflix o WIT Studio, que tiene una historia detrás, que tiene un Shingeki no Kijin detrás, tiene un Vinland Saga o un Spy X Family, tiene animes que realmente garantizan que lo hacen bien. Pensar que puedan animar mal una historia que ya tiene un precedente de animación, es decir, ya se sabe por dónde guiarse un poquito con la animación de Toy Animation y mejorarla. Ya tiene 26 años de historia, tiene al mangaka Ichiro Oda detrás que siempre está súper metido en los proyectos. O sea, es que no tener hype es simplemente porque no te apetece verlo y ya está, pero que lo van a hacer bien es que, fíjate lo que te digo, es casi una garantía. Entonces, entiendo que hay mucha gente que realmente lo que le interesa es únicamente el manga y de vez en cuando ver momentos puntuales en el anime. Esa gente entiendo que no tenga hype por ello, pero yo la verdad que no sé. O sea, imaginarme un anime de One Piece súper bien animado, no con la animación antigua que tiene cierta nostalgia, pero da igual. Súper bien animado y además sin relleno y yéndote al grano, es que me peta la cabeza y me explota lo de ahí abajo. Marine Random opina lo siguiente, parecerá innecesario porque todavía sigue y seguirá en emisión el de Toei, pero puede ser una gran oportunidad para contar la historia añadiendo aspectos que Oda fue metiendo a posteriori que no tenía planeados cuando escribió algunos arcos. Ya sabemos que los Ichibukai, Supernovas y otros personajes no fueron pensados en un inicio, pero luego cobraron mucha importancia. O el Haki, que en Marineford no sabía cómo representarlo bien, ahora ya sí se podrá con el remake. Igual que diseños antiguos como Raylit en el arco de Orange Town. Eso por no hablar del relleno que se saltarán y los dinámicos que harán las temporadas. Muchos se van a unir por el remake por la buena animación, al ser por temporadas y no semanal se hará mejor, y al no enfrentarse a más de mil episodios de un inicio que echa para atrás. Pues mira, Marine Random lo ha explicado súper bien, porque aparte de esto de que va a entrar nueva gente como llevamos todo el vídeo diciendo, la oportunidad de quitar cosas que realmente Toy Animation se inventó por la puta cara, como por ejemplo el segundo poneglyph que aparece en Arabasta, que solamente se ve un momento en el que, no recuerdo si son Chopper y Zoro, lo ven y luego ya pasando otra cosa, y hay mucha gente que a día de hoy está rayada con ese poneglyph en plan, joder, es que en Arabasta se enseñó un poneglyph y ese todavía no se ha descifrado. Normal, porque se lo inventó Toy con todo su nabo gordo. Pero ese poneglyph no existe en el manga y en el anime, pues por meter un relleno, lo pusieron. Claro, tal vez Toy Animation en ese momento no sabía la importancia que suponía un solo poneglyph, entonces se la pelaba tres huevos y lo pusieron. O como bien menciona también Marine Random, el tema del haki, el cual pues al principio incluso el propio Oda, yo creo que tenía la idea un poco a medias, y de repente nos encontramos con Marineford, donde están los más chetaos de haki de todo el mundo, o sea, Shirohige, los almirantes y demás, y resulta pues que no se sabe cuándo usan y cuándo no usan haki. Pues todo esto, ahora con el puñito negro, pues sí que se va a poder explicar en esta reanimación. En resumen, no es solamente algo de quitar relleno y que nos haga ilusión verlo mejor animado, sino que también la historia va a estar mucho mejor explicada. Y esto realmente va a hacer que los fans de One Piece, aparte de que entendamos mejor la serie, mucha gente que es más casual entienda de primeras mucho más fácil todo también. Nakama, si te está gustando este videito, me encantaría pedirte que vayas ahí debajo y le des al precioso, gratuito y hermoso botón de la felicidad, llamado botón de suscripción, para ayudarme a seguir creciendo y para que todo esto siga adelante. Ahora con más razón que nunca, porque hay más cosas, cada día hay más cosas. Que si un live action, venga Nakama, suscríbete, tenemos que estar al día de todo en el live action. Venga Nakama, suscríbete, el manga está a tope, tenemos que estar al día en el manga y seguir teorizando. Y ahora de repente un nuevo anime, Nakama, estate aquí, suscríbete para estar a tope con toda la información del nuevo anime, para verlo todos juntos en directo, venga, vamos a gozarlo. Así que Nakama, por favor, suscríbase. Lady Aqua hace la siguiente opinión. Muy necesario para arreglar incoherencias o eliminar escenas de relleno que entorpecen la historia original. Solo espero que, pese a todo, conserve la esencia pura de One Piece. La diversión siempre ha de estar presente durante la aventura, así como el proceso de aprendizaje. Efectivamente, la primera parte de Lady Aqua es un poco lo que acabamos de comentar justo ahora. Ese tema de corregir errores, quitar relleno y demás. Y la segunda parte me parece bastante interesante. Yo no creo que vaya a haber problema en eso. Es verdad que Witte Studios, sus animes más poderosos, digamos, animados, son dos seines donde la muerte, pues bueno, está al pie de la letra y el drama es el pan de cada día, como son Shingeki no Kyojin y Binlan Saga. Pero no olvidemos que también hay otros como La Comedia, por ejemplo, Spy X Family, y otros los cuales, pues bueno, se han sabido adaptar a algo totalmente ajeno al seinen que supone estos animes que te he dicho antes. Con lo que yo sinceramente no creo que vaya a haber ningún problema. Lo que sí que van a hacer tal vez es la capacidad de enfatizar aún más las partes dramáticas. O sea, Witte Studios es perfecto para, por ejemplo, el drama que supone Vivi llorando en Arabasta porque ve que todo el mundo se está dando de hostias, o la muerte de Ace en Marineford o incluso en el propio East Blue, las muertes de personajes que vamos a ver como la madre de Usopp, o la situación de Chef arrancándose la pierna, que por fin lo veremos sin censura y comiéndosela, para de esta manera poder alimentar a Sanji en ese flashback. Pues todo esto, esas cosas duras y de drama van a ser muy potenciadas por Witte Studio, mientras que tal vez las risas y la emoción incluso también las puede potenciar, no lo sabemos. Yo la verdad que creo que solamente hay opciones positivas a todo esto. Rikidab Studio dice lo siguiente, a ver, depende, es una buena oportunidad para corregir fallitos, eliminar el relleno y sobre todo que se distribuye internacionalmente de forma simultánea y sin tantos problemas como el anime original. Pero salvo por ese marketing, One Piece no es una serie que necesite remake. Y a ver, estoy de acuerdo contigo, pero porque casi ninguna serie realmente necesita remake, sin embargo hay muchas a las que les viene muy bien. Quiero decir, hay un problema con el anime de One Piece, que obviamente insisto, tú te ves el anime entero y ya está y no pasa nada, o sea, no necesitas del manga, no necesitas un remake efectivamente. Sin embargo, esa experiencia puede ser de un 7 a un 9 o incluso un 10 en el visionado del anime cuando te quitan ese relleno infumable que hay de por medio en One Piece. Porque, por ejemplo, se le achaca mucho a Naruto, que Naruto tiene mucho relleno, y es verdad, tiene muchísimo, pero es un relleno que es del capítulo 8 al capítulo 16. Pues ya está, vas del 7 al 17 y a chuparla. Pero en One Piece no es así. En One Piece es un relleno que está ahí de por medio metido en capítulos canónicos. Entonces no te queda otra que comerte ese relleno, porque igual cada capítulo tiene 3 o 4 minutos de relleno y te toca comértelo con patatas. Entonces ese relleno se va a quitar, se van a juntar igual 5 capítulos de anime en un capítulo de anime. Y todo eso va a hacer que todo sea mucho más intenso, más directo, algo incluso que el propio lector del manga posiblemente lo flipe de lo directo y claro y al grano que va a ir. Y yo creo que eso no es necesario, pero sí que viene como anillo al dedo, con lo que me mantengo en mi idea. Hollywood dice algo sencillito, dice, lo quiero, lo voy a ver, pero no deja de parecerme raro estando el original aún en emisión. Pero sí, van con la movida, que venga ya. Pues yo también, yo de hecho estoy de acuerdo contigo y voy a seguir viendo el anime original también, porque como dije en el vídeo anterior, Toy Animation y Wit pueden convivir con sus movidas de animación cada uno a su bola, porque Toy Animation anima la actualidad del manga, no le está quitando el trabajo. Es verdad que Wit Studio va a hacer que ya prácticamente nadie vea el East Blue o Arabasta o lo que vaya a ir animando de Toy, sino que verá la versión nueva de Wit Studio porque es más concisa, más clara y mejor animada. Sin embargo, para cuando Wit Studio quiera pillar a Toy Animation, Toy Animation habrá animado ya el último capítulo de One Piece hace 5 años. Quiero decir, si todo esto coge un ritmo óptimo, iremos por temporada por año, suponiendo que arranca en el 2024 por el 25 aniversario del anime. En un año tendremos el East Blue, en dos años tendremos Arabasta, pero la primera parte de la saga de Arabasta, es decir, Cabos Gemelos, Whiskey Peak, Little Garden y Drum. El tercer año tendremos Arabasta País. El cuarto año tendremos Haya y Skypiea, es decir, para cuando queramos llegar a Wano en el anime, igual han pasado 10, 11, 12 años realmente, y yo creo que a esos años, pues ojalá no y toco madera, pero lo más probable es que One Piece ya esté acabadísimo, entonces en ningún momento Wit va a sobrepasar a Toy Animation. Toy Animation siempre va a tener la exclusividad de la novedad, mientras que Wit va mejorando el trabajo que ya hizo en su momento Toy. Lee dice una que me gusta mucho y la verdad que esto sí que me preocupa. Hablando muy en serio, lo que más me preocupa es que la música y Ost estén a la altura de la original, porque supongo que harán todo nuevo. Esto es algo que a mí me jodería mucho, algo que no se ha comentado en todo esto y que vengo a aclarar por si acaso, lo más probable es que las voces sigan siendo las de siempre. A mí eso me daría mucho miedo, que Luffy no sea Mayumi Tanaka, por ejemplo, sino que sea otra persona, eso a mí me destruiría. Sin embargo, como vemos en el mini teaser, anuncio que sacó Shueisha junto a Wit y demás, escuchamos al propio Luffy a Mayumi Tanaka haciendo de Luffy diciendo que quiere 10 nakamas y yo qué sé. Entonces, las voces no habría de qué preocuparse y la Ost, yo entiendo que al ser de Toy Animation, la original, pues seguramente cambian. Y eso me jodería bastante porque al final Overtaken, Luffy Fierce Attack, Marvelous Battle, todas estas, pues son temas epiquísimos que llevan toda la vida con nosotros. Pero bueno, confiemos en que pueden hacer nuevas bandas sonoras que gusten mucho. Por ejemplo, en Hunter x Hunter, en el remake, tiene un opening nuevo, tiene banda sonora nueva y da igual, son epiquísimas y encajan perfectamente, con lo que yo creo que con One Piece pueden hacer la misma maravilla. Por ejemplo, en el Live Action tiene unas bandas sonoras totalmente diferentes, con pequeños guiños al Wii Ar, al Sake de Vings, a Overtaken y a todas estas, pues que son unos clásicos. Y puede ser que por aquí respeten un poco esa línea y no pongan las mismas, por temas de derechos y demás, pero sí que pondrán nuevas que tengan ese rollito Overtaken, ese rollito pirata. Con lo que bueno, es simplemente un experimento y vamos a ver qué pasa. Yo la verdad que creo que una banda sonora no puede hundir una animación como la que podemos tener ahora con Wit Studio. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Jebatinio, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Y si es así, ya sabéis lo que hay que hacer, Nakamas, regalar ese likecito y sobre todísimo ir ahí debajo y darle al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y para que vosotros estéis enteraditos de todo y sobre todo para que no seáis Foxy el Zorro, porque no sé si lo sabíais, pero quien no se suscribe a este canal es Foxy el Zorro. Y lo dicho, Nakamas, veremos a ver qué maravillas nos trae este anime. Habrá que esperar un poquito, pero bueno, con One Piece estamos acostumbrados. Desde que anuncia una película hasta que pasa, hay un año y pico. En Live Action se nos anunció, si no me equivoco, en 2019 y lo hemos visto este año pasado. Los Nakamas ya estamos más que acostumbrados a esperar y, sinceramente, a mí me huele a que va a ser este año que viene cuando sea la publicación de esta primera temporada, aprovechando el 25 aniversario del anime. Con lo que, Nakamas, igual toca esperar menos de lo que pensamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Nakamas. Lo dicho, agradecería muchísimo ese like y esa sub y nos vemos mañana con mucho más contenido. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!